En este momento el jurado calificador está tomando los apuntes de los diferentes aspectos sobre los cuales se basa la calle de los ojos. Amigos, muy buenas noches. Continuamos aquí con el evento de la presentación de los grupos tradicionales. Estamos en este momento acompañados con el grupo Entre Amigos, que nos está acompañando con sus hermosas coplas. A ver, vamos a medir la energía con la que llegaron acá al barrio Sicto. Vamos a ver, es de Cayambe, bienvenido, ¿no es cierto? Vamos, del Río Blanco, bienvenidos amigos del Río Blanco. Vamos a ver, a ver, con qué energía llegaron. ¿Qué viva Juan Otago? ¡Qué viva! ¡Qué viva Marisito! ¡Qué viva! ¡Qué viva Las Octavas 2022! ¡Qué viva! ¡Y que viva el grupo Entre Amigos! ¡Qué viva! Bienvenidos, bienvenidos al barrio Sicto. ¡Ay, cuando llegan las octavas, se amanece! ¡Ay, cuando llegan las octavas, se amanece! ¡Ay, cuando la una se anochece! ¡Ay, cuando la otra se amanece! ¡Ay, cuando la otra se amanece! ¡Ay, cuando la otra se amanece! ¡Chucha, carajo, ¿cómo valoremos! ¡Chucha, carajo, ¿cómo estaremos? ¡Chucha, carajo, ¿cómo valoremos? ¡Chucha, carajo, ¿cómo estaremos? El jurado calificador está revisando y analizando los aspectos relacionados a la vestimenta, ¡Chucha, chucha, chucha, chucha! A la diversidad y el contenido de las cópulas, al número de participantes de cada grupo tradicional, a la frecuencia que visitas acá en su camino de la municipio. ¡Ay, callame, yo soy señores! ¡Ay, de ese bonito lugar! ¡Ay, callame, yo soy señores! ¡Ay, de ese bonito lugar! ¡Ay, de ese pueblo que hay amores! ¡Ay, no saben traicionar! ¡Ay, de ese pueblo que hay amores! ¡Ay, no saben traicionar! ¡Ay, de! ¡Ay, de ese pueblo que hay amores! ¡Ay, de ese pueblo que hay amores! pero yo no vuelvo a ser, vuelvo con otro querer, vuelvo con otro querer. La siguiente semana, el día domingo 21 de agosto, se llevará adelante el evento de premiación del mejor grupo tradicional Octavas 2022. A través de las redes sociales se preparará el horario exacto del inicio del evento y la modalidad de recibimiento a los grupos tradicionales. En una tita de amor, veneno me quiere dar, veneno me quiere dar, como si el veneno fuera, como si el veneno fuera, remedio para olvidar, remedio para olvidar. ¡Esta duro, duro! ¡Muérdalo, chico! ¡Muérdalo, chico! Queremos también dar la bienvenida a nuestra señorita Ñusco, que nos acompañe a esta tarde y está confirmando también el jurado Caño del Cadáverne. Esperamos que esté tomando apuntes al respecto, que es muy importante su criterio también. ¡Muérdalo! Acordaste, guitarrita, acordaste, guitarrita, acordaste, guitarrita, la vida que hemos pasado, la vida a la vida. ¡Gurra, duro! Más incuerdos razonados, más incuerdos razonados, que Dios se trata de enamorar, que Dios se trata de enamorar. Que se vaya, que se va, que se vaya, que se vaya Y eso no me va a importar, y eso no me va a importar Queda mi corazón libre, queda mi corazón libre Solterito Panamá, solterito Panamá Chequea la vida del hombre Y en la que vino a parar Y en la que vino a parar Por amarte amor ajeno Por amarte amor ajeno Y en la vida te ha de costar Baila, baila, que lindo Muchas gracias, muchas gracias por la presión de mis mujeres Gracias también por la bendición de su tradición ¡Vamos a mí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! ¡Y yo seré su asiento! ¡Y yo seré su asiento! ¡Mujeres ahora! ¡Yo le tendré la cama! ¡Yo le tendré la cama! ¡De la noche a la mañana! ¡De la noche a la mañana! ¡A mamí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! En este momento también ya se aproxima la comisión de recibimiento de los grupos tradicionales para la entrega del tradicional diezmo como cada semana lo estamos realizando acá en el barrio Ixicto ¡A mamí, abuelita! ¡A mamí, abuelita! ¡Qué bonito es Juan Gonzalo! ¡Qué bonito es Juan Gonzalo! ¡Y entre papas y laderas! ¡Siempre papas y laderas! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuando se amadega! ¡Cuando se amadega! ¡Que viva Juan Montalvo! ¡Que viva! ¡Que viva el Boricito! ¡Que viva! ¡Que viva el Grupo Entre Amigos! ¡Que viva! ¡Que viva las Octavas 2022! ¡Que viva! Muchas gracias amigos, felicitaciones, excelente participación. ¡Que viva nuestra cultura! ¡Que viva! Estamos finalizando la presentación del Grupo Entre Amigos y bueno, aquí nos encontramos con uno de los integrantes. Muy buenas noches, díganos cómo se llama y cómo se encuentra. Bueno, muy buenas noches. Bueno, nos sentimos bien interpretando nuestras coplas, nuestra música tradicional, nuestra música monótona, autótona. Y bueno, pues yo nada más quiero felicitarles a ustedes por organizar este evento, ¿no? Que lo están realizando en fin de rescatar nuestra cultura y en fin de rescatar más grupos, más música acá en este sector. Y díganos, ¿qué es lo que le ha motivado a usted a participar hoy en este evento? ¿Y de hecho continuamente estas dos semanas? Más que participar, digámosle así, más que participar, o sea, es hacer lo que nos gusta. Música desde cortas edades, de tiernas edades, desde cuando hemos sido niños. Lo hacemos y ya tenemos nuestras edades y seguimos manteniendo la música y tradición. Eso es mi señorita. Y díganos, ¿cómo es que ustedes transmiten a los más jóvenes estas tradiciones? ¿Cómo es que ustedes transmiten las tradiciones o el gusto del baile a los más jóvenes? Mira, nosotros tenemos que transmitirles a ellos demostrando nuestro gusto, desde luego, ¿no? El gusto pegajoso, la música alegre. Y pues, de por sí, van ellos también empezando a moverse, a bailar. Yo creo que eso es más, hacer música y música alegre. Sí, porque vemos que en su grupo también cuentan con miembros jóvenes, que se ve muy bonito también como ellos van adquiriendo ese gusto por la música, por el baile. Sí, verdaderamente así es en todo, no solamente en nuestro grupo. Se ve en muchos grupos que los niños o nuestros hijos, nuestros nietos, empiezan igual a ver, a mirarnos y les gusta lo que hacemos, les gusta la música. Es decir, la sangre llama a la sangre, ¿no? Gracias nuevamente por la participación. Sí, como se dice, la sangre llama a la sangre y la alegría se transmite por medio de la música. Y cuéntenos un poco sobre el grupo. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Cuánto llevan como grupo? Bueno, nosotros como grupo venimos de Cayambe y de Cayambe, pues de varios sectores, ¿no? Y nosotros somos ya de música, digamos de intérpretes muy, de mucho tiempo atrás. Entonces, somos de Cayambe. ¿Y si piensan continuar todavía con el grupo? Claro, obviamente. Mientras Dios dé vida y salud, pues toca seguir haciendo música, interpretando música. Y díganos un mensaje a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla. Un mensaje que les quiera transmitir después de disfrutar de nuestras tradiciones, a través, no, después de dos años de pandemia. Bueno, claro, realmente estaba bastante duro y triste, ¿no? Y lamentable de algunos seres queridos que se fueron y que lo hacían música también, bailaban. Y bueno, pues Dios nos dio la vida, pues tenemos que seguir haciendo música y esperamos que se apeguen a nosotros o sigan manteniendo la música, nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestra comida típica que lo llevamos de cada pueblo, cada zona. Entonces, sigamos adelante y hagan música, jóvenes. Bailemos sanamente y interpretemos nuestros sentimientos por medio de la música. Muchas gracias, muchas gracias, que tengan excelente tarde. Muy excelente, gracias.